El concurso Biosmel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional Bueno, como ustedes han visto, ya tenemos 12 candidatas. Estamos casi en la final. Y para evaluar un poco la evolución de algunas de ellas, o la no evolución de algunas de ellas, he invitado a mi panel de trabajadores del grupo del concurso para que me opinen. Muchachos, a ver qué opinan ustedes. Si alguna no ha evolucionado, otras sí han evolucionado, ¿cómo creen ustedes que son las que más han trabajado y más se les nota el cambio, que es lo más importante? Para eso los invité hoy aquí. Yo quería decir algo a nivel general. Para mí, en la parte de actoral, para mí todas han sumado. Algunas mucho, algunas poco, pero todas han sumado. Ahora, como yo me enfoco en dos pilares fundamentales, en el aspecto personal y el aspecto profesional. Como persona, si hay personas que veo que les resta su personalidad, su forma de ser, su carácter. Entonces, cuando se les plantea un reto a las personas, ellas deben asumirlo con responsabilidad. Esto es algo serio. Esto no es un juego. Cuando yo les mando a interpretar, no puede ser, ¡ajá, ajá! ¡Ay, mira, lo hizo! Le creen. Entonces, cuando lo hace bien, las demás le aplauden, entonces se distraen con el aplauso, lo que tú decías anteriormente. Pero en el poco tiempo que queda ahorita, tiene que ser fuerte en eso. Y darle bien las orejas, decir que eso no es así. Porque si no estamos jugando, entonces que es correcto. Yo estoy de acuerdo con José porque hay chicas que no tienen la actitud de una profesional. Son chicas muy jóvenes. Entonces, de repente, tú las ves en las clases riéndose, con el teléfono, aunque yo trato de que no tengan el teléfono prendido en la clase, porque no me parece que son una actitud de clase. Pero hay otras que de repente les cuesta, pero tienen una mejor disposición. se les nota que están más preocupadas por avanzar. Otras como que... ¿Y tú has notado que eso depende de la edad? ¿O depende de la personalidad? Fíjate, hay una, por ejemplo, particularmente, que creo que no es de las más jóvenes, que es Grecia, por ejemplo. Una chica que me encanta físicamente. Su carácter, ella tiene algo en su personalidad que me gusta, es como muy fresca, es como desinhibida, es como no esposada, pero le falta aplomo. Le falta, ellas de las, por ejemplo, de las chicas que están siempre muertas a la risa en la clase, y de repente se ríe, y hace reír a la que está haciendo la práctica en ese momento. Entonces, siento que ella tiene que como que centrarse, y entender lo bueno que tiene, pero que sume a su favor, no que la distraiga. En tu caso, porque en mi caso, por ejemplo, en mi clase, Grecia, es una de las que mucho ha evolucionado, y es una de las niñas que más ha tenido disciplina. Yo siento que Grecia tiene una personalidad, que está sólidamente definida. Para mí, es una verdadera reina de belleza. De pronto, en tu caso, es como tú dices, se distrae. Tú comentas algo que es muy importante, y es la edad. Uno piensa que no influye, pero sí influye. Hay unas chicas que por su edad, por su corta edad, tienden a ser como más distraídas. Sin embargo, las que considero que tienen un poco más de edad, están como más concentradas en la competencia. Entonces, ¿es la edad, o es la madurez, o es la personalidad? No, yo siento que influye en la edad, porque la personalidad de una persona, viene ya definida. ¿Y cómo logramos entonces, esas que tienen poca edad, tengan esa fuerza? Madurez, porque la madurez no tiene edad. Yo conozco gente de 65 años, que hace puchero, que hace pataleta. ¿Y cómo hacemos para que estas niñas, en el poco tiempo que nos queda, podemos hacer, por ejemplo, dígame, dime tú, esta niña Grecia, ¿cuál otra tienes en esta característica? No, por ejemplo, el tema de la edad, a mí me parece que, este, los rodegatos, ¿cómo se llama el nombre? Fabiola. Fabiola, 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 me parece muy espectacular, espectacular. Tiene mucho talento. Pero ella es una niña. De repente, esto es una adivinanza, pero pareciera consentidita, toda chiquitita. Y yo le pido carácter. Le digo, tú ya no eres una niña, tú eres una mujer. Ustedes ven que esta falla. Yo, por ejemplo, en el caso de Fabiola, Fabiola es una chica que a mí, me encanta. Fabuloso. Esa niña, en cuatro años, cinco años, va a ser una tremenda candidata para un concurso de edad. Pero, yo no diría que la edad, necesariamente, limita, porque, tú sabes, hombre, hay candidatas que han tenido 18, 17 años, pero son unos aviones. Y de otras de 25 que no la dan. Y hasta de 16. Entonces, pero ella, probablemente es un poquito lo que tú dices, quizás es una chica como consentida, que primera vez que sale de su estado, de su región, es muy dulce, pero le falta, le falta. Ahora, en el poco tiempo que nos queda ahora de programa, ustedes pueden trabajar con estas niñas aparte. Sería lo ideal. Claro. No con el grupo completo, sino con estas, y atacar exactamente el defecto o lo que les falta, y darle, 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 y darle hasta que lo logren. Es igual que la clase de maquillaje. O sea, que las muchachas que tienen facilidad para maquillarse y otras que no. todos. Lo que yo siempre veo con la clase de maquillaje, ustedes, ellas hablan, se miran mucho, hablan mucho, no están pendientes del trazo, de la profundidad de la sombra, de todos estos detalles que son necesarios para un buen maquillaje. Si no, que están viéndose que las están poniendo bonitas, y yo no las veo muchas, como con, con esa actitud de darse cuenta de lo que están haciendo para hacerlo ellas después. Y eso es muy importante. Bueno, en mi caso, cuando las tengo ya en la etapa final, porque cuando yo las recibo es para el día de su actuación, observo mucho. Observo incluso hasta la que no estoy maquillando. Porque, bueno, al final, uno también tiene una opinión personal acerca de quién debe ganar el concurso o tu concurso. Y he observado a muchas que están de cero y también he observado a otras que están cegadas por el ego porque piensan que son las mejores realmente. Y a veces no quisiera llevarme una opinión tan atropellada porque al final, bueno, aquí están para ganar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo como unas débiles, otras demasiado fuertes, pero no le conozco cada una de las etapas. Y todo suma al final para construir una reina de belleza. Cuando intento maquillar a niñas, me pasa mucho que, bueno, no sé qué tengo, que al final todas como que quisieran maquillarse conmigo, pero no es posible. Tengo que decidir que sea una o dos niñas. Quisiera maquillarla todas, pero yo humanamente no puedo. Bueno, todos los maquilladores, tres que tenemos aquí, son los tres muy buenos. Pero para eso los escogimos. Pero también hay que darle la oportunidad. Pero si, el otro día vino una niña, una de las actividades y me dijo, pues me necesito hablar contigo, Javi, no estoy contenta con este maquillaje. Yo la vida así y yo le vi de tu perda y le digo, ay, yo no voy a empezar a discutir con esta altura a esta hora de la noche. ¿No te gusta? Bueno, pues quítate y lo que te lo haga otro. Pero yo después dije, ¿para qué le dije yo eso? Le digo, niña, pero estás bien así. Entonces, si uno le dice, niña, estás bien así, ellas piensan, muchas piensas, la cabeza hueca, piensan, ay, este me lo está diciendo, para que salga así más algo, prefiere otro. Porque este siempre es el cuento de estos concursos de belleza. Siempre hay unas que creen que el organizador está de acuerdo con una. Y el proceso de un concurso, para nosotros es muy importante ver cómo se desarrolla. No es que, bueno, voy a decir, esta es la ganadora. No, no, no. Porque cuando ellas van a competir fuera, están en un tiempo X, en un concurso, y tienen que, en ese tiempo, proceder de una manera que la gente se contenta con ellas y que no estén siempre reclamando cositas que nunca están... entonces, ¿cómo le hago yo ver a esta niña? Bueno, de paso, lo voy a decir, menos mal, fue una de las que se fue. Entonces, entonces, después, ella se cree, ay, ¿por qué me habrán eliminado? ahí tienes, cariño. ¿Tú sabes cuál es? Porque no hay que... Tengo el tema personal. Tú fíjate la que viniste para acá. Esto no se puede así, esto no es así. Nosotros no tenemos ninguna, ningún tipo de... o mecho. Yo, yo, por ejemplo, en mi clase, hay chicas que, como te digo, no tienen tantas condiciones intrínsecas, de por sí tienen facilidad o no tienen facilidad para la oratoria, pero tienen buena disposición o se preocupan. Por ejemplo, Lady, eso vale más. Ella no es precisamente la mejor en oratoria, pero ella se nota que se preocupa por su... por evolucionar, por avanzar, es de las que te dice envíame las preguntas por Instagram para yo prepararme. O sea, está consciente de que tiene esa debilidad y la quiere superar. Así de repente no tenga tanto tiempo para hacerlo. Y hay una chica, por lo menos, para hablar ya de también las que son buenas, que particularmente a mí, en mi área, sin duda, creo que es la mejor, que es Karim. Porque, claro, es una chica que es licenciada en comunicación social, tiene una facilidad natural para hablar, es una chica fina, carismática, dulce, ella siempre me dice mis clases favoritas son las de oratoria, porque, bueno, le gusta por algo comunicadora social y le es fácil y además es buena, observadora y siempre sus intervenciones ayudan a las otras chicas a correr. y fotografía espectacular. Así que creo que, por lo menos en mi área, en mi área, ella es una de las más destacadas. ¿Y qué cree usted de esa niña Karim? Bueno, en el caso de Karim, me parece que, primero, fotografía espectacular, es excelente profesional. ¿Qué le recomendaría yo a Karim? Como está segura y tiene unos aspectos profesionales muy sólidos, la humildad, la sencillez. Ahí está su ventaja competitiva también. Pero, ¿por qué usted considera que no es sencilla? No, no estoy diciendo exactamente, pero pudiera darle un plus. Ojo, te lo digo como imagen, lo que proyecta, porque yo la conozco también, o sea, es una muchacha que tiene unos gestos súper extraordinarios como persona. Y ha avanzado mucho. Y ha avanzado mucho, por supuesto. Esto es un consejo adicional. Creo, creo, creo que no se lo ha encontrado todavía. porque necesito hablarte de esta niñita. Yo fui a un casting en Carabobo. Y estaba viendo a la candidata y ella estaba sentada en el público. Eso ha pasado muchas veces. Y yo miraba, yo miraba a la niña y estaba con un muchacho y me dijo, ¿será que esa niña está casada con este muchacho? No sé qué. Y yo la vi a ella en una postura. Yo dije, ¿pero cómo esta niña si es una muchacha que sirve para este tipo de actividad? No la han metido en este casting. Entonces, cuando terminó el evento yo le dije a ella, niña, ¿por qué tú no te metiste en este casting? Ay, no, porque no. No, tú crees, no señora, vete para Caracas y métete en el de Caracas. Como candidata de Caracas. Y se metió en el de Caracas y quedó porque ella no tiene todo eso. Dime una cosa, otra cosa que hay que chequear es las sentadas. Porque yo dentro de la clínica veo sentada en esa silla incorrectamente. Hay que sentarla femeninamente. Sí, claro. y a lo mejor hasta un poquito exagerado porque la feminidad si se exagera un poquito no se ve mal. Ok. Pero está muy mal sentada, muy mal puesto, además cargando esos zapatones con eso, con esa plataforma que lo que provoca es quitárselo y botártelo. Entonces, tiene que ver una postura siempre para una reina de belleza estar sentada bien sentada donde quiera que esté. Así sea, encima de una piedra. Eso tiene que corregirlo. Seguro. Tiene que poner una clase ahí con todas estas dos. Siéntense, levántense, ahora siéntense rápido. Ahora, para que ellas vayan y tú las vas corrigiendo y siempre que estén sentadas ahí en las clases que estén sentadas con una fecha. Correctamente. Hay un caso de una chica que vamos a ver qué opinión tienen ustedes de ella que a mí en lo particular me gusta mucho. También siento que es de las que tiene más recursos, de las que puede sacársele mucho que es Sabrina. Pero hay algo, yo como profesor de oratoria obviamente exploro también el mundo interior que logro captar de las chicas sin conocerla. Por lo menos es la predicción que me da. Hay algo de ella que me hace un poquito de ruido. Siento que hay algo que a ella no la deja fluir del todo que le hace sentir como incómoda. No sé qué es, no sé si es algo interno, no sé si es algo con el resto de sus compañeras, pero hay algo que tiene que resolver para poder terminar de dar lo que yo creo que puede. Déjame decirte lo que es porque yo lo he visto. Tengo un poquito de aplomo. Quiero hacer mucho, decir mucho y mover mucho todos juntos y lo que le sale es un arroz con mano horrible. Entonces tiene que haber, tiene que ser aplomo. Tiene que ponerla tú, profesor de teatro, a crear un texto aplomado y te dieron las cosas aplomadas sin hacer morisquetas, sin hacer muchas cosas. porque entonces ella quiere decir todo con todo, con los gestos, con la cara, con esto. Y no, porque el estilo de ella es un estilo sobrio, no un estilo... la frase menos es más. Exacto. Yo creo que tienes que trabajar en estos días eso con ella que no trate de hacer. A mí, el caso de ella me impacta mucho a mí porque conozco un antes de ella y ahora este después que me parece que es una diosa. Yo veo esa niña y de verdad a mí como como reina de belleza me parece un estereotipo hasta innovador es como mucho es muy on fire la mujer. ¿Qué me desagrada que siempre anda como en una posición de ataque y no ha llegado al problema? Pero a veces la justifico y yo digo pero es que bueno, es la mejor. ¿Qué la puede ayudar en eso? Yo puedo decir algo yo que convivo con ella casi que todos los días con Sabrina pasa algo y yo se lo en una oportunidad en una de las clases yo se lo dije y se lo comenté quítate esa careta Sabrina es una careta que trata de imponerse como para hacerse una coraza y resulta que en lo emocional no es esa careta que ella trata de hacer es una muchacha más dada Fíjate tú que cada vez que cuando yo veo a todas las niñas caminar que asisto a las competencias que ahora la mujer es fascinante tiene un cuerpo tiene piel tiene una escena que la gente al final lo que tiene que tener una reina de belleza que les haga porque nos es única eso me encanta mucho y que tiene una escena que sabe atrapar una reina mira usted de la niña esta de Margarita le gustó mucho que el paso que ella adquirió la hace ver como una cosa diferente a lo que tenía parece mentira que ella una de las cosas más bonitas que tiene es el paso cuando camina tiene un gesto tiene una actitud muy elegante muy femenina muy de reina que no es exagerado y no es firme a mí ella como popola porque la he maquillado muchas veces me parece que es una de las niñas que empezó físicamente muy atractiva pero que empezó muy apabullada un poquito y ahora se está convirtiendo en un monstruo que ella no sabe yo quisiera preguntarle si ella sabe que es tan espectacular he visto una cantidad de retos y al final ella llena todos esos espacios en una reina o sea en el reto de la playa o sea fue una cosa que yo no lo podía creer sentí que tenía a una brasilera una modelo obra de Brasil frente a mis ojos y es la postura a lo mejor la postura el estilo porque yo le voy a confesar algo señor yo recuerdo que en la primera clase cuando yo vi a Adriana también le hice una corrección y le dije yo espero que cuando tú regreses a esta clase vengas con eso metido en tu memoria y me ha sorprendido verla en los pasillos siempre en el paso es como un hábito es una práctica nunca se baja como de eso todas tienen que estar cuando tocan esto toman ese yo tuve una miss hace muchos años que era campeona de natación y cuando entró al concurso no se vio caminar con tacones se agarraba de la pared y dos veces se vino a retirar y yo le insistía cuando esa niña agarró el paso agarró el paso de una manera no normal cuando esa caminada era una cosa apabullante y todavía la veo que tiene cincuenta y pico de años no sé quién es porque la moro se quita la edad y va a creer que yo le estoy ofendiendo pero todavía camina así tiene ese paso bonito de una reina que eso es muy importante claro a mí Adriana me encanta me parece una una chica muy fresca es una candidata de esas que no necesita mucho montaje para verse bonita me parece también que proyecta esa cosa de madurez quizás le falta un poco centrarse más por lo menos en cuanto a oratoria le falta un poquito pero creo que tiene buenas herramientas y físicamente me parece que es de las más atractivas entonces eso es lo que muchas no aceptan las que no quedan que por qué ella quedó por qué por qué la amiga quedó y yo no porque esa proyectó y tú no proyectaste exacto y hay muchas que están estancadas y hay otras que pienso que se sienten seguras y voy a traer el caso aquí voy a formar una polémica siento que la niña Crao ella está segura de que ella ganó esto la Andrea Crao me parece una mujer muy apuesta un super cuerpo yo podría verla en un super concurso internacional llena los espacios pero uno nunca puede estar seguro hasta tener la corona eso siempre es así cuando tú tienes la corona tú puedes cantar victoria antes no la canta porque te puede te puede llegar una adrianita o te puede llegar una de las niñas maracusa bueno pero esas son las equivocadas que después nos quedan y dicen que no estaba arreglado mira a mí ella sabes que haya hecho mucho mucho ruido en las redes antes de yo empezar a darles clases era uno de los pocos nombres que yo como que me sabía es una chica muy interesante me recuerda mucho a una chica de la costa oriental que no tuviste alguna vez de esas mujeres con esos ojos así muy zulianos que es muy simpática es divertida pero como atacamos ese eso que dice él bueno yo no sé yo no lo veo tanto así pero sí siento que ella también está dispersa para ganar un concurso de belleza por lo menos hoy día yo siento que tú además de belleza tienes que tener aplomo tienes que tener esa proyección de yo soy una mujer no soy una niña y eso siento que todavía le falta bueno yo con Andrea voy a ser como el defensor del diablo y de expresión porque Andrea cuando aquí llegó a los primeros días si llegó como con un aire de ser la mejor de imponerse guapa y apoyada sí y ella ha tenido una transición importante y es que Andrea esa carátula que traía de que yo soy la mejor y soy la ganadora la ha ido cambiando con el tiempo con los días y ahora veo una chica más dada como más dispuesta a trabajar y hacer empatía con el grupo por eso es que ahorita yo la voy a salvar yo no es que la vea con ese aire de superioridad sino que la siento que no proyecta la madurez que yo creo que debe tener la ganadora pero pues tiene que ayudar a ustedes en eso en estos pocos días que aquí van porque es una buena candidata es una buena candidata es una buena candidata y muchas veces también estamos observando las actitudes pero no sabemos también las cosas que ellas arrastran emocionalmente que eso también forma una parte importante de la preparación de una reina después ustedes me van a hacer una notica de las tres que tú consigueras mejor por esto por esto por esto y por esto por esto por esto y me lo van a dar escondido porque esto la ganadora tiene que reunir todas esas cualidades esta niña por ejemplo ahora no esta niña Lady Di puedo empezar si claro te voy a decir algo cuando esa niña quedó en el casting regional que yo solamente lo observé a través de las redes sociales fue una mujer que a mi me conectó mucho y por directo luego la vi a distancia empezaron los retos no me la colocaron por directo hasta que yo hice como una movida de mata y ahora estoy maquillando a Lady Di por ahora a mi me parece que esa mujer es extremadamente fascinante me parece que físicamente reúne todas las condiciones de una reina de belleza es el color de piel es su cara que es bellísima es el tamaño bueno esta niña a mi siempre me ha parecido bellísima es la típica belleza venezolana bonita y a pesar de que esta pasadita de libras yo la he dejado porque primero esta dura aunque esta llenita esta dura entonces es un es un estilo muy especial lo que me gusta de Lady es que es una niña que tu la ves y te impacta a mi por lo menos ella me impacta físicamente porque tu ves una mujer muy grande y cuando ella se te acerca y habla conecta con su alrededor porque te voy a decir algo para mi Lady es una de las mujeres que es una persona que pasa muchas veces Lady entra al salón está simplemente parada y tú tienes que bokear es la energía que ella y esta niña que yo me quedo integré al concurso Estela tiene un rasgo que a mi no me gusta del todo que es un poquito agresiva en algunos momentos sabes el día de las que manda a callar ya va a voltear yo no he terminado sabes como se impone mucho creo que es una chica que que bueno es súper llamativa tiene un poquito más de recorrido que las otras entonces creo que eso también la favorece la ventaja que yo veo de Estela a pesar de su gran altura que ella sí maneja su cuerpo está consciente de su fuerte lo desvelta que es y lo maneja bien está consciente y lo maneja perfecto quizás esa parte emocional no solamente con ella quizás en todas hay algo emocional que hay que educar hay que mejorar bueno y con Estela pasa que aparte del actitud físico que tiene a mi me gusta la personalidad de ella porque ella es muy sincera ella no disfraza su esencia y no tiene que ir yo creo que es una mujer que sabe quién es y sabe cuál es su realidad inclusive económica y no se avergüenza por el contrario ella lo expone y si tiene razón porque me parece que las niñas de la Guaira tienen que ser un poquito impulsivas de las dos son así la otra al día de la Guaira es muy piquia muy calladita pero también es impulsiva en el caso de Estela me parece que es una mujer que hace contraste dentro del concurso hay un matiz y ella logra ese matiz que tú puedes ver una rollo, una alta, una flaca y ella me encanta porque tiene una especie de humildad interna que la hace sobresalir y eso lo notas es una mujer que se ve que se le palpa por eso y que la otra niña de la Guaira la ha cortado ahí lleva ay bueno a mí me encanta a mí me parece que ella es tan menudita es tan tan modelo internacional esa visión que le dio que le dices tú junto con Esteban de cortarle el pelito la hizo sacar fuera de serie pero no sé lo que le falta un poquito de de altivez bueno si supieras que de verdad ahorita que tú dijiste que las herederas eran así yo dije ¿será que sí? a mí ella tiene una mezcla de dos cosas que no me parece que son necesariamente buenas para su proyección que es un poco retraída pero a la vez también tiene un toque de no, yo no quiero decir agresividad porque suena como fuerte sino como de cierta altivez un poquito pasada de tono es lo que he captado en algunas clases que le he dado creo que tiene que soltarse hay algo entonces con esa vas a trabajar solo también igual que con las demás yo creo que por ejemplo en el caso tuyo le haría muy bien todos estos ejercicios que son de expresión de sacar emoción pero hay que ponerla más activa ella es la que menos participa te voy a decir ella es la que menos participa pero la veo y yo la observo también que es muy inteligente porque ella va captando y ve como las demás ponen la torta para ella no ponerla pero si yo le digo pero si este es el sitio para equivocarte para que no pongas la torta al día de él equivócate aquí conmigo atrévete y poco a poco otra que va dando pinino pero le tiene un fin un tipo bonito ella es hermosa pero claro pero claro y fotografía espectacular y tú le diste un solo tip cuando estaban haciendo la pasarela contigo un milímetro la tirada así y eso cambió del cielo a la tierra yo me quedé loco cuando tú le dijiste eso cambió del cielo a la tierra yo la vi así una diosa de lo que era una modelo a una diosa a una reina pero en la clase se queda como observadora tiene que participar en la mía sin embargo participo mucho claro es que el tema de la actuación no es una prioridad para todas mira y que le parece a usted de Mariel 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 Bendoza la de la pollinita a la morena lo que pasa es que ella quedaba enferma muy bonita unos días estuvo enferma un día y tiene un cuerpo de vino a mí me parece que tiene un color bello arrolladora de pronto ella no tiene el estereotipo de un metro ochenta a la perfección física completamente pero me parece que tiene una personalidad arrolladora y eso lo da es una pantera y el estilo es muy bonito el estilo ella arriesga ella se atreve me gusta trabajar bueno soy una niña muy madura lo que pasa es que yo poco contacto he tenido con la niña entonces yo no yo tenía muy poco también porque ella no estaba en todas mis clases pero en las pocas clases que ha estado ella participa y es agresiva es atrevida si es arrolladora es arriesgada y tiene algo a su favor que voy al objetivo y no le queda mal porque de repente como habíamos hablado de repente de otras que esa agresividad se le da un poquito impuesta no es su personalidad y me parece espectacular me parece que es una belleza exótica que ¿qué le parece a Rihanna Navas? mira a mí me encanta ella es una belleza muy maravilla una ni nivel leal es muy simpática tiene esa simpatía de la gente del Zubia es cálida yo he hablado mucho con ella fuera de clase es divertida es dispuesta también es de esas chicas que de repente porque hay una cosa importante cuando la gente sabe que no que no sabe está mucho más abierta a escuchar consejos a aprender y siento que ella es así yo creo que es una chica con la que se puede trabajar y que físicamente me parece me parece que ella me parece divina como candidata porque habla inglés Guayú porque ella es Guayú de una etnia indígena y tiene un aspecto muy bonito además es moralista me parece que es una estrella haciendo murales y cosas por eso a mí me gustó mucho cuando la vi allá como reina de la chinita pero tiene que estar en nuestro concurso y me parece que es un tipo muy muy de de las bellezas de Maracayú que son esas mujeres pero negros con ojos negros altas con buen cuerpo me parece una buena candidata a mí me gusta ella su simpatía su capacidad de empatizar a nivel comunicacional cuando se lo usa y dentro y fuera de las exigencias la persona que se saluda que da los buenos días y en ese de otras porque ella es calculadora pero en el buen sentido de la palabra es muy callada observadora muy premeditada pero a su favor y a favor de lo que está haciendo eso es importante buena Maracucha bueno bueno entonces lo que le queda por decirlo es que me tiene que hacer una listica de las que ustedes consideran la crema en este momento después me la das y después me dicen uno por uno igual ustedes creen que debe ser la ganadora porque la ganadora de este concurso todo el mundo todo el staff y todo el grupo va a votar es decir eso no es una selección que yo voy a hacer porque me da la gana no aquí todo el mundo va a votar y vamos a elegir verdaderamente la que merece ser la ganadora la ganadora entonces después ustedes me van a decir cuando salgamos de cámara cuál creen ustedes que debe ser la ganadora falta una cosa que no está aquí que es Richard el del gimnasio Richard Linar el del gimnasio tiene que darme también su evaluación de cuáles son las las que son flojas las que verdaderamente toman esto en serio que hacen porque para una reina de belleza estar bien físicamente es muy importante y para eso está el gimnasio entonces sepan ustedes para más ¿qué tienes ahí? tengo la lista de las chicas disciplinadas y no disciplinadas de mi gimnasio pero hecha por ti o hecha por Richard por mí porque yo las veo siempre eso quiere decir que hay su pequeña influencia de todos modos dámela porque yo llamo a Richard y después le digo que si es verdad que esto es así y él me dirá por teléfono si es verdad o no es así las disciplinadas son Sabrina y Karin y Grecia son las más disciplinadas Flor iba así ya se quejaba y iba para bailoterapia Fabiola también se quejaba mucho y a veces no iba se quedaba acá en el otro Fabiola es la otra de pelito corto sí medio rojito Adriana también hace ejercicio y viene esa bichacha porque yo iba en algunas oportunidades al gimnasio justamente para ver y poderte comentar si hacían o no hacían en algunos momentos por ejemplo los domingos que no íbamos al gimnasio Karin agarraba las botellas 24 botellas las cargaba hace ejercicio igual que Sabrina muy disciplinadas aquí otras así Lady Lady y Andrea Crown engordaron un montón Andrea engordó como 4 kilos y Lady como 8 ¿qué tal? 8 no, no, no yo no creo que no se cuente tú vas a agarrar a esta niña la vas a montar en la pista y me va a decir exactamente cuánto pesa ¿quiere que le diga? yo la pesé ¿cuánto pesa? 64 64 bueno no está mal yo creo que me voy a decir 70 casi de 64 a 70 está ya al lado bueno el problema que hay con estas es que se hacen amiguitas de una y entonces le meten eso pasa mucho en los concursos un personaje así que le mete candela a una porque le cae mal y quiere elevar a otra porque le cae bien hay que tener mucho cuidado en los concursos de belleza menos mal que esto lo tengo controladito porque esta elística que tú me has dado no se va a quedar así porque voy a hablar con Richard que es Linares que es un gran profesional y me va a decir si eso es cierto o no porque tú tienes la lenguita muy larga mi amor hay una que es Andrea Crown que tiene un art frayer metido en la habitación que se mete los tequeños cuando está libre por eso es que en gordo no es mentira vete vete de aquí chismosa mira yo no estoy de acuerdo con eso que dijo de Lady porque Lady más bien va a alinear lo que tú decías no tiene celulitis se ve dura yo la veo en el final porque yo me meto en el Instagram de todas las historias las sigo todas en el proceso y yo veo lo que tú estás diciendo entonces si pesa más no lo sé que la mida que mida sus dimensiones porque yo la veo bien ustedes lo que están viendo este programa en el exterior ¿cuántos personajes así no hay en su concurso? tengan cuidado mira como dice aquí mosca pues yo creo que tenemos muy poquito tiempo para hacer grandes correcciones así que traten de hacer lo mejor posible con esta que les hace falta tomarla no sé solo a ellas un día lo que sea porque ya no hay tiempo no las pone difícil bueno no no es tan difícil porque nosotros hemos preparado reina en 10 días entonces traten de hacerlo lo mejor lo más que puedan para que por lo menos las 12 que salgan salgan que no se sepa cuál puede ser la ganadora porque esa no es la idea y a ustedes no se olviden del próximo programa va a ser la apotiosis del final de este gran concurso donde no solamente yo un grupo decidirá cuál va a ser la ganadora ese programa va en vivo así que no se no se olviden de suscribirse ya para ver el final y sobre todo tocar la campanita que se va a hacer toda esa no se olviden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Altamira Village, Froilán Paez, Salomé Makeup, El Castillo, Oltremare, Oscar Rondón, Garabord, Dolce Relax y Kim Margarita Hotel Spa, El Arabito, VIP Fitness, Aguavista, Ivo Contreras, Handela Pet2Go, Elegance Professional.